Hoy os traigo un nuevo vídeo especial. Vais a acompañarme a probar dos de mis cocinas internacionales favoritas, la mexicana y la peruana. Vamos a visitar dos restaurantes de Barcelona. En Barcelona hay muchísimos restaurantes de cocina peruana y de cocina mexicana. Los hay de alta cocina con estrella Michelin y los hay de precios muy moderados y muy populares. Yo he elegido para enfrentarlos dos restaurantes, podríamos decir, de gama media-alta, además abanderados por dos grandes chefs Niño Viejo es una taquería mexicana que viene de la mano del chef Albert Adrià y del chef mexicano Paco Méndez. Y Yacumanca es un restaurante de comida tradicional peruana que viene de la mano del chef peruano Gastón Acurio y de César Bellido. Así que creo que los dos parten en igualdad de condiciones. Vamos a ver qué hemos comido y luego os digo las conclusiones. A ver quién gana, si México o Perú. Empezamos nuestro particular duelo en la taquería Niño Viejo, que comparte espacio con Hoja Santa, el restaurante mexicano con estrella Michelin, también capitaneado por Albert Adrià y Paco Méndez. Vamos a hincharnos de tacos, pero antes pedimos unas botanas y antojitos, que serían el equivalente a las tapas españolas. No puede faltar un guacamole tradicional con totopos, que acompañamos con un platillo de queso fundido con rajas poblanas. Seguimos con unos espárragos al dente acevichados y un ceviche divorciado de corvina y pulpo. No puedes venir a Niño Viejo y no pedirte las costillas de cerdo de la Abuela Flor. Jugosísimas, un platazo de Paco Méndez. Pasamos ya a los tacos, empezando por los de pescado frito, típicos de Baja California. Fritura fina, perfecta, conservando todo el sabor del pescado. Seguimos con la gran revelación de la comida. Unos tacos de alitas de pollo a la brasa. Carne tierna y sabrosa, con su grasita rica. Ni cerdo ni ternera, los mejores tacos de la noche serán estos de pollo. Impresionantes. Los tacos al pastor son todo un clásico de la gastronomía mexicana. Carne de cerdo, macerada, salsa taquera y piña. Un taco de influencia árabe, con cerdo en lugar de cordero. Aunque yo creo que la influencia más clara en la cocina mexicana es la española, pues comparten mucho en común. Otro clasicazo, tacos de carnitas. Carne y vísceras de cerdo confitadas en su propia grasa a fuego lento. Riquísimos. Taco campechano, típico de Ciudad de México. Aquí lo sirven con carne de ternera y chorizo. Acabamos el festival de tacos con la torta tres cerditos. Un bocadillo con la misma carne de los tacos al pastor, papada y panceta de cerdo. Lujuria pura, a los mexicanos les gusta la carne, de eso no hay duda. Llegamos a los postres absolutamente llenos, pero eso no nos impide probar un flan de elote y una tarta de crema con fresas. Comer en Niño Viejo es una auténtica fiesta. Hay producto de excelente calidad, abundancia y total satisfacción. Diversión y buena comida. ¿Quién supera eso? Segunda parada. Del barrio de San Antonio nos vamos a Le Champla, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía peruana. Yakumanca es una cevichería abierta por el más ilustre cocinero del país andino, Gastón Acurio. Al mando de las cocinas está uno de los más estrechos colaboradores de Acurio. El también chef peruano, César Bellido. La oferta es fabulosa. Tiradito Nikkei de atún rojo. Caos salimeña con sardinas. Croquetas de ají de gallina. Y sanguche de panceta criolla con camote para abrir boca. Con esto ya comes, pero queremos más. Nos pedimos dos ceviches. Un ceviche Lima Bangkok, té bonito con coco ahumado y leche de tigre de curry amarillo. Bestial, me comería un barreño entero. No puede faltar el ceviche clásico de corvina con choclo, maíz frito, cebolla, boniato y leche de tigre. Tremendo el chifabao con raya frita, hoisin de ajíes y encurtido de vegetales. Si en este bocado se nota la influencia china, en el siguiente lo hace la japonesa, una tostada de tartar de atún rojo con rocoto. No nos cabe prácticamente más, pero tenemos que probar algún plato de carne. Nos decantamos por un trío de anticuchos. Uno de mero, otro de pato y el más típico de corazón de ternera. Como fin de fiesta compartimos una original tarta tres leches con coco y helado de dulce de leche. Muy rica. El listón con niño viejo estaba alto, pero Yakumanca ha estado a la altura. Ya he disfrutado de las dos comidas, vosotros también, pero yo más. Y podríamos decir que ambas cocinas tienen en común que son cocinas muy picantes, muy potentes, con muchísima personalidad, que además comparten algunos ingredientes, como son los ajíes y los chiles, como es la lima, la utilización del cilantro, el aguacate. Creo que Perú gana en el tratamiento y en la utilización del pescado, con esos ceviches maravillosos y esos tiraditos. Y México gana en cuanto a variedad. Es una cocina súper rica. No me puedo quedar con ninguna de las dos cocinas. Yo me quedaría con el ceviche de la cocina peruana, que es un plato súper completo, súper rico, lleno de sabores, de matices, de colores, que además cada cucharada tiene un sabor totalmente distinto en función de lo que cojas o una textura distinta. Y de la cocina mexicana me quedo con el guacamole, que me encanta, me chifla, me vuelve loca, que además creo que es su plato más internacional. Y me quedo con los tacos. Los tacos por su variedad, porque yo pienso en tacos y pienso en fiesta, en cuelga, en amigos, en cachondeo, no sé por qué. Como os decía, no puedo elegir entre una cocina u otra, así que os animo a que vosotros, amigos peruanos, amigos mexicanos o cualquier persona si le gusta más una cocina u otra o tiene un motivo del por qué se ha de quedar con una cocina o con otra, me lo digáis en los comentarios, que me digáis si os ha gustado este vídeo, si os apetece algún otro duelo o cualquier cosa que me queráis decir. Espero que os haya gustado, yo lo he disfrutado mucho y hasta el próximo vídeo. Un besito. Chao.